Los trabajadores de la empresa Tecnopor Latinoamericana Sociedad Anónima nos presentamos ante ustedes en el marco de la difícil situación que atravesamos por las reiteradas situaciones de abuso, discriminación y maltrato laboral que se vive dentro de la firma Tecnopor Latinoamericana Sociedad Anónima. Persiste por parte de la empresa una conducta anticientital y persecutoria hacia los delegados gremiales del Sindicato Intitra, Unión Trabajadores de la Industria y Calzado de la República Argentina. Además, manifestamos nuestra preocupación por el accionar de la delegación del Ministerio de Trabajo de Nueva Ciudad, a cargo del doctor Hernán Guillén, que por lo expuesto nos encontramos legitimados para promover la presente Carta. Hechos. Desde el viernes 10 de noviembre, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictaminó la conciliación obligatoria y la legalidad de nuestra huelga. Una de las resoluciones del Ministerio estableció que se debe retrotraer el conflicto al día previo y inicio del mismo, con los despedidos adentro y fecha en la cual el delegado Mariano Patoco se encontraba efectivamente prestando tareas dentro de la empresa. La resolución del Ministerio de Trabajo no estableció despido ni la suspensión de nuestro delegado Mariano Patoco. Solo lo exigió de prestar tareas, que pese a ser un concepto ambiguo de ninguna manera, pudo interpretarse como una prohibición a ingresar a trabajar, ya que nuestro delegado goza la garantía constitucional de tutela sindical, según dicta la ley 23.551, siendo necesario un fallo judicial para dictaminar la prohibición de su ingreso. El lunes 13 de noviembre, el delegado Mariano Patoco se presentó a la empresa para prestar tareas, pero persistió por parte de la empresa la prohibición del ingreso al delegado. Por tal motivo, es que por decisión de la Comisión Interna, presentamos la denuncia correspondiente en la delegación del Ministerio de Trabajo en Luján, por considerar que la empresa violó el espíritu de la conciliación obligatoria de retrotraer todo el conflicto al día previo al inicio del mismo, pero llamativamente en la delegación de Luján del Ministerio de Trabajo, hablando del doctor Hernán Guillén, no negó la presentación de la notificación bajo el argumento de que lo debe presentar el sindicato. Contradictoriamente a la afirmación por parte de la delegación local del Ministerio de Trabajo, desde la Comisión Interna de Temosport, NAI, delegados electos y miembros del sindicato TITRA, venimos presentando todas las denuncias pertinentes al conflicto, como los casos de abuso y maltrato dentro de la fábrica y la prohibición ilegal por parte de la empresa a que ingresa el delegado Mariano Patoco al parque industrial. Es por eso que este cambio de actitud por parte de los representantes del Ministerio es completamente contradictorio y adecuado, ya que con la anterioridad ingresamos denuncias y de hecho notificamos en varias oportunidades al Ministerio las medidas gremiales que fuimos adoptando durante los nueve días de huelga. Además, se establece un mal antecedente para el resto de las comisiones internas, delegados sindicales y trabajadores que frente a una situación de atropillo y persecución por parte de las patronales no pueden recurrir al Ministerio del Trabajo que debiese por obligación garantizar y llegar para que se respeten las leyes laborales y recibir tanto denuncias colectivas como individuales.